¿Qué significa eso, miss? I'm hungry, yes. Tengo hambre. Tengo hambre, ¿ok? Hoy vamos a practicar con esa respuesta. Hello, how are you? I'm hungry, teacher. ¿Ok? I'm hungry. Practiquen ahí en casita mientras yo voy llamando a uno por uno. Ok, vamos a empezar con Rodrigo de Paz. Hello, Rodrigo de Paz. How are you? Hello. Hello. How are you, Rodrigo? How are you, Rodrigo? ¿Cuál será nuestra respuesta hoy? I'm hungry, teacher. I'm hungry, teacher. I'm hungry, teacher. Yes, ok, Rodrigo. Thank you. Hello, Neyland. How are you? Hi, teacher. I'm hungry. Ok. Hi, teacher. I'm hungry. Hello, Neyland. How are you? Hello, Miss Paz. Hello, Luis. How are you, Neyland? How are you? How are you? I'm hungry. Yes. I'm hungry. It's a dinosaur. Claudia. Ok, vamos a verla dentro de un ratito, ¿sí? No te preocupes. Ok, Neyland. Thank you. Hello, Lucas. How are you? Hello, teacher. Hello, teacher. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. Ok. Thank you, Lucas. ¿Qué significaba I'm hungry? Tengo hambre. Ok. I'm hungry. Tengo hambre. I'm hungry. Hello, Kiara Murayari. How are you? Hello, teacher. How are you, Kiara? I'm hungry. I'm hungry. Teacher. I'm hungry. Ok, Kiara. I'm hungry. Hello, Enzo. How are you? Hello, teacher. I'm hungry. Hello, teacher. I'm hungry. How are you? I'm hungry, teacher. Ok. Thank you, Enzo. I'm hungry, teacher. Very good, Enzo. Hello, Jorjet. How are you, Jorjet? Yes, Tengo hambre. Ok. Hello, teacher. I'm hungry. Repeat, Jorjet. Repeat, Enzo. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. I'm hungry. I'm hungry. Ok. Thank you, Jorjet. Hello, Kiara Carranza. How are you? I'm hungry, teacher. I'm hungry, teacher. Ok. Hello, Alessandro. How are you? Hello, teacher. I'm hungry. Oh, I'm hungry. Thank you, Alejandro. Alessandro. Ok. Hello, Liam Rodriguez. How are you? I'm hungry, teacher. Ok. I'm hungry. Thank you. Hello, Kalesi. How are you? I can hear you, Kalesi. Turn on your microphone, please. I can hear you. Hello, teacher. Hello. How are you, Kalesi? I'm hungry. I'm hungry. Ok. Thank you. Ok. Hello, Naomi. How are you? Hi. I'm hungry. How are you, Naomi? I'm hungry. I'm hungry, Miss. Ok. Hello, Kalesi. I'm so glad to see you. Estoy muy feliz que estés ahí. Sabemos que Kales no puede tocar. Ahorita está un poquito malito, ¿sí? Hello, Margarita. How are you? Yay, Gita. Hello, teacher. Hello, Hitler. Fuerte. ¡Helo, Hitler! I'm hungry. Ok. Teacher. Cuidado con Hello, Hitler. Hello, teacher. Ok. Margarita, ¿es el nombre de la niña que está en cuatro añitos? Disculpe. Es Lenny, mí. ¿Lenny? Sí, te amo Lenny. Ok, ok, ok. Hay que tratar de cambiarle, por favor, el nombre. Por mi, por mi, mami. No, sí, sino que es de mi mamá. Es de mi mamá. De repente podemos ayudar ahí poniéndole el nombre a Tiago. ¿Verdad, Tiago? Sí, como es de mi mamá. Mi mamá también lo usa para su trabajo. Entonces, por eso está con su nombre de ella. Ok, ok. Se entiende. Listo. Muy bien, vamos a continuar. Y ahora vamos a ver el videito de los dinosaurios, ¿ok? Esta va a ser nuestra última vez que vamos a bailar esa canción y vamos a cantarla. Porque en la siguiente me van a mandar un video cantando esa canción y haciéndola fonomímica. Así es que vamos a compartir otra vez pantalla y voy a poner un video. Aurelio, a ver la cancioncita de nuestra clase, ¿sí? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? Ahora vamos a hacer algo mucho más divertido, ¿sí? La clase pasada, pero antes de eso vamos a repasar. La clase pasada, les dejé que hicieran el trabajito de foggy and snowy. Ok, 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 show me the weather snowy. Show me the weather snowy. Show me the weather snowy. Yes, the weather snowy is this, yes. The weather snowy, yes. Ok, show me the weather foggy. Foggy. Ok. Foggy, yes. Foggy. Ajá, it's foggy. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Hay que practicar ahí en casita. It's, how's the weather, ok? A ver, practicamos. How's the weather? How's the weather? Foggy. Foggy. Vamos a, muy bien, Calés. Vamos a hacer ahora la pregunta. How's the weather? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? A ver, ustedes me van a hacer la pregunta a mí. ¿Qué les parece? Teacher, how's the weather? Me, teacher, how's the weather, me? Muy bien. Muy bien, muy bien, listo. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a llamar al primero y va a hacer la pregunta, voy a llamar a quién va a hacer la pregunta y quién va a responder según las imágenes que yo les enseñe aquí. ¿Correcto? ¿Listo? Are you ready? Vamos a hacer una pruebita, ¿ya? Una pruebita. A ver. Muy bien. Neyland va a hacer la pregunta, how's the weather? Le va a hacer la pregunta a Kiara Murayari. Neyland le va a decir, Kiara Murayari, how's the weather? Y yo le voy a, y tengan a la manito todos sus trabajitos, ¿ya? Ahora, Neyland puede escoger cualquier clima que ha hecho hasta ahora, cualquiera, y Kiara va a observar el clima que Neyland le va a enseñar y va a decir cómo está el clima, ¿ok? How's the weather. Imaginemos que, ok, Neyland ahí en su manito tiene, por ejemplo, foggy, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo, ¿sí? A ver, Neyland, enséñame cualquiera este clima que hayas hecho. Muy bien. Ahora Neyland le va a hacer la pregunta a Kiara Murayari. Kiara Murayari, how's the weather? A ver, Neyland, uno nada más, Neyland, uno, uno. Muy bien. Kiara, how's the weather? Kiara Murayari. How's the weather. Ajá, a ver, Kiara, mira bien. How's the weather, Kiara? No veo a Neyland. No veo. No veo. Ok, yo lo voy a representar aquí también. ¿Me ves a mí? Ahora, perfecto. Listo. A ver, Neyland, enséñale. Vuelve a hacer la pregunta, Neyland. Kiara, how's the weather? Muy bien. How's the weather? It's snowy. Yes, it's snowy. Very good. Thank you. Ahora, Kiara va a hacer la pregunta. Thank you, Neyland. Very good. Muy bien. Very good. Ok, ahora Kiara. Escoja. ¿Qué clima va a escoger? Y le va a preguntar a Liam. ¿Ok? Escoja, Kiarita. Choose your weather. Wow. Si pudiéramos escoger la clima. Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, Kiara Murayani. Ok. A ver, listen, listen. Hello, Liam. Hello, Liam. How's the weather, Liam? It's snowy. Yes, it's snowy. Very good. Ok. Now, Liam, make the question. Haz la pregunta, Liam. Y enséñanos uno de los climas que quieras preguntar. Y vas a preguntarle a Enzo. ¿Ok? Liam, ¿dónde son tus trabajitos, Liam? Tus crafts. Muy bien. Liam, pregúntale a Enzo. Enzo, how's the weather? Enzo, how's the weather? Enzo, otra vez, Liam. Enzo, how's the weather? It's snowy, Miss. Yes, it's snowy. Very good, Liam. Ok, thank you, Liam. Ok, Enzo, it's your turn. Make the question to Georgette. Le vas a hacer la pregunta a Georgette. Muy bien. Georgette, how's the weather? How's the weather? ¿A qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? How's the weather? Teach. No, how's the weather? It's snowy, Jorgette. It's snowy. Georgette, mire el clima que tiene nuestro amigo Enzo, o si no el mío. Muy bien. Muy bien. ¡Muy bien! It's cloudy. ¿Está bien, Enzo? It's cloudy. ¿Sí? It's snowy, Jorgette. It's snowy, Jorgette. Ok, thank you, Enzo. Very good. Ok, vamos a Georgette. Hazle la pregunta a Kiara Carranza. A ver, Georgette, a Kiara Carranza. Kiara Carranza, how's the weather? A ver. ¿Es la weather? ¡Ay, no me acuerdo! ¡Es la weather! ¡Sani! ¡Es sunny! ¡Sí! ¡Es sunny! ¡Bien! Ok, está bien, está bien, Rodrigo, está bien. No te olvides de hacer, pero, tus trabajos. Ok, no te olvides de practicar con tus trabajitos. Ok, ¿dónde me quedé? Muy bien, Jorgette, Kiara. Ahora Kiara le va a hacer la pregunta a Alessandro. Vamos, Kiara, hazle la pregunta a Alessandro. How's the weather? Ok, Kiara, choose your weather. Todavía. ¡Alejandro! How's your weather? En la cámara, en la cámara. Ajá. How's the weather? Alessandro, how's the weather? How's the weather? It's windy. Yes, it's windy. Very good. Ok, Alessandro le va a hacer la pregunta a Alessi, ok? Vamos, Alessandro. Hazle la pregunta a Alessi. The weather. It's the weather. A ver, otra vez, Alessandro. How's the weather? It's the weather. It's the weather. It's the weather. How's the weather, Alessandro? Rainy. Rainy. Yes, it's rainy. What a beautiful rainy, Alessandro. Very good. Calessi, very good. Ahora, Calessi le va a hacer la pregunta a... A Tiago. A Tiago, ¿sí? Calessi, hazle la pregunta a Tiago. Tiago, how's the weather? Espera, te enseño. ¡Ah, se huele! Ok. Tiago, ¿cómo se huele? ¡Ah, se huele, Carlos! Tiago, ¿cómo se huele? ¡Ah, se huele! ¡Ah, se huele! Tiago, mira, observa las figuras. ¿Cómo han estado haciendo tus demás compañeros? Tiene que responder. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¡Ah, se huele! ¡Ah, se huele! ¡Ah, se huele! Y mi manita no va a quitar. No va a quitar cuando te apetece. Mi manita no va a quitar. ¿La mamita de Tiago está por ahí? ¿La mamá de Tiago? Tiago, ¿tu mamá está ahí? Mi manita ya se huele. ¡Ah, se huele! Ok, Tiago, repite conmigo. Mira acá, Tiago. It's foggy. It's foggy. Ok, very good. Thank you, Tiago. Thank you, Kaleci. Ok, ok. Vamos con Rodrigo de Paz. Rodrigo de Paz va a hacer la pregunta a Naomi. ¿Sí? Rodrigo de Paz le va a hacer la pregunta a Naomi. ¡Ah! Bien, Rodrigo. How's the weather? A ver. Tienes que enseñarle la imagen. ¡Dápate eso! How's the weather? ¿Y dónde está la imagen? ¿Dónde está la imagen, Rodrigo? How's the weather? Ok, ok. Que le ayudo a Ana. Ok, enséñale bien, enséñale bien, Rodrigo. How's the weather? ¡San de mí! ¡Yay! Rodrigo, it's okay. It's sunny. ¿Y la voz por a mí? ¡Sí, Rodrigo! It's sunny, Rodrigo. ¡Sí! ¡San de mí! ¡Sí! ¡Sí, it's sunny! ¡Muy bien! Ok, Naomi. Make the question to Neyland, please. Naomi, hazle la pregunta a Neyland. Hazle la pregunta. Ok. A Neyland, dice. Mi, repite, por favor. ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Es... ¡Wendy! Hazle la pregunta a Neyland, dice. Ok. A Neyland, ahora vamos. Mi, la pregunta la podría repetir, por favor. ¿Listo? La pregunta... Claro que sí. How's the weather? How's the weather? Sí. How's the weather? Neyland, how's the weather? Neyland. Neyland, how's the weather? How's the weather? How's the weather? How's the weather? How's the weather, Neyland? Yes. It's windy. Very good, my friends. You did it very well. Lo han hecho muy bien. A ver, vamos a preguntarle a Calet. Calet, how's the weather, Calet? Hey, Calet. Hey, Calet. It's windy. It's windy. Thank you, Calet. Thank you for your... Gracias por tu esforzarte muchísimo, ¿sí? No queremos que te esfuerces mucho más, porque sabemos que estás un poquito delicado. No hay ningún problema. ¿Sí? Vamos a continuar, entonces. Hoy tenemos una pequeña práctica, ¿sí? Muy bien. Todos nos ubicamos en nuestras hojitas de aplicación. Un momentito. Nos ubicamos en las hojas de aplicación, en las últimas dos hojitas que tenemos, o tres hojitas, ¿sí? Sí. Y ya estaríamos terminando con este tema de los climas, que estuvo muy genial, ¿verdad? How's the weather? ¿Cómo está el clima? How's the weather? It's sunny. It's raining. It's fogging. ¿Sí? Ok, aquí está. Oh, me falta compartir. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Ok, muy atentos. Vamos a dar una práctica. Vamos a repasar. Ahí está. Ustedes lo han hecho súper bien. Tenemos windy, hot, cold, cloudy, sunny, foggy, rainy, snow. Right? Hemos hecho sunny and cloudy, rainy and windy, snowy and foggy. Y hoy vamos a hacer nuestra práctica, ¿sí? Ahorita quiero que ustedes pongan la camarita, quiero que la camarita enfoque la parte que ustedes están haciendo y me escuchen, ¿ya? Yo les voy a decir la primera imagen a qué se refiere y vamos a ir en orden. Mamita, papito que está por ahí, en orden vamos a ir, ¿sí? Desde soleado hasta nevado, ¿sí? Y ellos van a ir uniendo, uniendo. Ellos van a ir uniendo, ¿sí? Acá dice practice number two en clase. Lo puse en español para que no me digan, Miss, pero ya lo hizo. ¿Listo? Muy bien, enfoquen ahí por favor, camaritas. Y Miss Diana por ahí nos ayuda a poder chequear también para que los niños lo manden. Y les voy a dar, voy a decirles, pueden utilizar cualquier color que ustedes gusten, ¿sí? Pueden utilizar cualquier color que gusten. Listo. Are you ready? Yes. The first, el primero. Un ratito. El primero es... Sunny. A ver, ¿con qué figura del lado derecho irá? Sunny. ¿Con qué lado derecho irá? A ver, ¿qué cosa hacemos cuando está soleado? Cuando venís Sunny. No me voy a la playa. 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 Únalo, únalo, únalo. Muy bien. La vecina es una piscina. El segundo es... Claude. No me voy a la piscina. El segundo es... Claude. La segunda es... Claude. Claude. El tercero es... El tercero es... Rainy. Rainy. Ok. Rainy. El tercero es... Rainy. ¿Listo? A ver, a ver. Ahí veo a Neylan trabajando. Kiara Muray. Yari, muy bien. Liam. Muy bien. Naomi también está lista. Ahí está Calé también está uniendo. Muy bien. Enzo. Por ahí también está. Alejandro también lo veo trabajando. Jordi. No me voy a la piscina. Vamos con el siguiente. El último es... Windy y Snowy. Windy en Snowy. ¿Qué es? Windy en Snowy. Ok. Ya lo terminó. Muy bien. If you finish... Si ya terminó... You finish it. Send me a picture. Mándeme una foto. Send me a picture. With your name. En el grupo, ¿sí? En el grupo. No, perdón. En el grupo no. En mi personal. A mi personal me mandan. Fotito, nombre. ¿Ya? Fotito y nombre. ¡Ya te dije! Ok. Voy a revisar por acá los que ya me están enviando su fotito. A ver dónde está. Así es. Ahorita, ahorita. Fotito, Kiarita. Kiara Murayari. Mándame foto. Foto con tu nombre. Si es que tienes el celular de repente usándolo, no te preocupes. Terminando la clase me lo mandas automáticamente, ¿sí? Para que no haya problema de repente. ¡Sí! Ok. Creo que la mayoría. Ok. Ya vi a Kiara que terminó. Ok. Me acaban de mandar una fotito. A ver. Kalesi. Muy bien. Ok, Kalesi. Good. Very good. También me mandó todas sus hojitas de trabajo. ¡Gracias! Ok, Kiara. Very good. Ok. Kiara Murayari. Kiara Carranza. También ya terminaron. Después me mandan la fotito. A ver. Otro. Tengo otra foto. A ver. Ajá. Oh, videítos. ¿Qué es esto? ¿De quién es esto? Me están mandando videos. Quiero la práctica hoy día nada más, por favor. Ok. Naomi del Rosario. Ok. A ver. Vamos a ver. Well done. Bien hecho. Well done. Good. A ver por aquí. Alessandro. Very good, Alessandro. Yeah. Bien. A ver. Ok. Good. Tenemos uno más. Kale. Thank you, Kale. Bien. Ok. Listo. Liam, where is your picture? ¿Dónde está tu fotito, Liam? Muy bien, listo. Vamos a continuar entonces, como les digo, los que están con el celular y se dificulta. Terminando la clase, me toman la foto y me mandan con su nombrecito. Muy bien, chicos. A ver. Ya saben cómo es nuestra dinámica, ¿verdad? Yo les enseño la imagen y ustedes solo lo dicen una vez, ¿sí? No cinco ni diez veces. Just one time. ¿Ok? Muy bien. ¿Listos? A ver. How's the weather? How's the weather? When it's windy. How's the weather? It's the weather. It's sunny. It's sunny. How's the weather? How's the weather? How's the weather? How's the weather? ¿Qué es esto, Cam? It's snowy. How's the weather? It's snowy. It's snowy. Yes, Galesi. It's snowy. It's snowy. How's the weather? It's snowy. It's snowy. It's snowy. It's snowy. It's snowy. How's the weather? It's snowy. It's snowy. It's snowy. It's snowy. It's snowy. It's snowy. ¿Qué está? ¿Qué está? Listo. Ya está. Una vez. Mamito y mamito que están por ahí, por favor, apóyenme con ello. Solo una vez. No gritando tanto. Sí. Si no todos se escucha mal. Seguimos. How's the weather? How's the weather? It's snowy. It's snowy. Habla, Alessandra. It's snowy. It's snowy. It's snowy. It's snowy. How's the weather? It's snowy. It's snowy. How's the weather? How's the weather? It's snowy. It's snowy. It's snowy. Listo, chicos. Ah, y el último. How's the weather? A ver. It's windy. It's windy. ¿Cuál es el clima que les gusta a ustedes más? ¿Cuál es el clima que les gusta a ustedes más? A ver, enséñame. A ver, enséñame con sus tarjetitas. A ver, calé. Voy a tomarles una fotito. Apagamos los micrófonos y ponen así al costadito. Al costadito ponen su imagen El clima Que ustedes le han escogido Uno solo, escojan uno solo ¿Sí? Para que yo pueda tomarles la foto Si lo tienen Lo pueden poner así acá abajo Pero que se note No se tapen las caritas Y voy a tomar la foto One Two And Listo Muy bien Chicos Chicos lo han hecho muy bien De verdad que estoy muy contenta Sigamos practicando en casita ¿Sí? Mamita, papito Practique con sus niños ahí Cada vez que le diga a su niño How's the weather? Cada vez que se despierte Quizás por ahí podamos hacer la pregunta How's the weather? ¿Cómo está el clima? Y que su niño vaya practicando ¿Sí? Ok, chicos It's time to say goodbye See you next class Nos vemos en la siguiente clase See you next class Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!